Ahora Kay del Castillo está de regreso en México. Buscará reconciliarse en forma con su grupo de amigas conocidas como La Lagartonas y que está integrada por actrices y conductoras como Fabiola Campomanes, Monserrat Olivier, Yolanda Andrade y Roxana Castellanos. Yo tengo contacto con ellas, aseguró la actriz en conferencia de prensa. Con la única que no he tenido contacto es con Yolanda, pero con las demás he tenido contacto. El cariño de 30 años de amistad no se va tan fácil. Kay indicó que pese a que los últimos tres años afectaron su relación, pues sus amigas no querían ser investigadas como lo fue ella.